La Tierra Prometida La Tierra Prometida sigue de fondo. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata la famosa Tierra Prometida? Cuando vemos la historia del pueblo hebreo, vemos que a medida que avanza la historia de los patriarcas Abraham, que son descendientes de Adán y Eva, Adán y Eva son los primeros del pueblo hebreo, no los primeros de la humanidad, son los primeros del pueblo hebreo que llevan una información crucial para la humanidad, que es la de saber que el enemigo, el Satán, es el culpable del engaño a la humanidad. Eso se ve en el Edén cuando la serpiente engaña a Eva para que adquiera el conocimiento profundo y desmenuzado de la filosofía. Ese es el producto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. No hay ningún fruto, no comieron ninguna manzana, ni ninguna pera, ni ninguna sandía, ni papaya, ni nada de eso. Es el fruto en la Biblia, es el producto de. ¿No es cierto? Y comer es profundamente, adquirir algo profundamente y entonces comer del fruto tiene que ver con esto, ¿no? Adquirir profundamente, ¿qué? El conocimiento, el producto de aquel árbol, de la ciencia, del bien y del mal, que no es ni más ni menos que la filosofía, el conocimiento de saber qué es lo que pasa, qué es lo bueno, qué es lo malo, la moral, ¿no? Todo lo que deriva de ello. Así que ese conocimiento es el que lleva a Daniela, no sólo el conocimiento profundo del bien y del mal, sino de quién los está engañando. Ese es el punto clave. El Satán, la serpiente, como imagen de lo rastrero, lo terrenal, lo pasional, lo que se arrastra por el suelo, y que ha engañado a la humanidad, haciéndole creer que existen dioses que nunca existieron, y de esa manera a la humanidad le cuesta encontrar un camino a Dios. Ellos salen, llevan esta información a toda esa humanidad que ya estaba afuera, y Dios va haciendo alianzas con este pueblo, con esta gente, para ir protegiéndolos un poquito, para que el Satán no pueda dañarlos, ¿no? Entonces, como Dios sabe que el Satán va a tratar de frenarlos, porque él no está de acuerdo con que Dios le haya dado la imagen y semejanza, entonces va a tratar de frenarlos, a la humanidad, para mostrarle a Dios que Dios estuvo equivocado al haberle dado a la humanidad la imagen y semejanza. Entonces, tenemos esta humanidad que avanza, Dios que ha elegido, ha preparado este pueblo, este pueblo incipiente con Abraham, con el cual genera una primera alianza, para ir protegiéndolo y diciéndole, mira, si ustedes obran como yo quiero que obren, si hacen las cosas bien, si se portan bien, si son buena gente, yo les prometo que van a tener una tierra. Tu descendencia va a tener una tierra soñada, ¿no? Aquella tierra soñada que, maravillosa, esa, esa tierra que todos quieren, todos desean, esa tierra fértil, una tierra espectacular, maravillosa, esa, yo te prometo que va a ser tuya y de tu descendencia, si ustedes, tu descendencia se porta bien. Entonces, uno piensa, ¿no? Todo esto es un tema inmobiliario simplemente, o sea, yo me voy a portar bien nada más que para que Dios me dé una escritura el día de mañana y yo pueda tener una tierra a nombre mío. Vamos a plantearlo de esa manera cruda, ¿no? O sea, tan sencillo como es. Si todo el pueblo hebreo se porta bien, va a adquirir una escritura, van a sacar a unos ocupas que están ahí en la tierra que Dios le prometió y que ahora viven ahí. Dios dice, bueno, a ver, chicos, fuera, que yo le prometí a esta gente de esta tierra y ustedes, fuera, a vivir a otro lado. Es raro, ¿no? O sea, a ver, como mínimo, es raro. O sea, todo un trabajo trascendental de Dios interviniendo en la vida humana, ¿para qué? Para darte un terrenito donde vos puedas edificar una casita, un edificio, un condominio, un barrio cerrado. Raro. O sea, no me cierra, no le veo el sentido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Porque esto va a repetirse durante la historia del pueblo hebreo y Dios le va a decir otra vez, bueno, yo les prometí la tierra, ahí la tienen, van, la miran, vuelven. Dicen, uy, es maravillosa esa tierra, hay que conquistarla, bueno, la vi, es genial, está muy buena. Van los espías a mirar cuando ya están por conquistar, ya están por entrar. El pueblo hebreo envía a los espías a mirar, uy, sí, es genial, es espectacular, es mana, leche y miel. Igual seguimos la misma historia. O sea, todo el trabajo de evolución espiritual es a cambio de un terrenito. Todo esto, la intervención de Dios, los ángeles, las muestras, las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, el desierto. Por una escritura. Vamos, a ver, o sea, puedo ahorrar y no cruzar el desierto. Ahorro la guita, voy y le compro un terrenito a los cananeos. Le digo, che cananeo, vendeme, quiero un pedacito de tierra, me quiero mudar acá, dame pasaporte cananeo. Y ya está. O sea, todo este lío por un terrenito, dos terrenitos, diez terrenitos, todo el Estado de Israel, todo, no sé qué decirte. Desde, toda, no sé, desde Egipto hasta, no me cierra, o sea, no, no tiene sentido. Entonces ahí volvemos a mirar la Biblia, a ver un poquito, esto no, 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 algo no anda bien, algo no funciona. ¿Qué es lo que no funciona? Bueno, es tan sencillo como que toda la Biblia, toda la historia del pueblo hebreo es una metáfora. Es una metáfora. Por más que los hechos hayan sido reales, que el cruce haya sido real, que haber estado en Egipto haya sido real, todo cierto, genial, fantástico, sí. Pero era una metáfora de otra cosa. Prefiguraba otra cosa y tenía que entenderse otra cosa. No podés quedarte afuera en la vereda de la escribanía diciendo, che, viejo, yo la leí literalmente y yo quiero mi escritura. A mí no me importa nada. Yo quiero mi terrenito. No me vengas con rollo de metáfora, prefiguraciones, prototipos. A mí no me importa nada. Yo quiero mi terrenito en el Estado de Israel y si es posible en Jerusalén. Yo quiero un departamento de Jerusalén. Yo la escuché, la estudié, la leí. Yo soy descendiente de Abraham. Yo confío en Dios. A mí me da mi terreno. No. No. O sea, no. Esto tiene que ver con una metáfora, ¿no es cierto? Tiene que ver con modificar aspectos humanos tremendos, terribles, de idolatría, politeísmo y todo lo que derivó de aquello. ¿Qué derivó de aquello? Bueno, sacrificios animales, sacrificios humanos, cultos desastrosos, creencias de que toda la fuerza de la naturaleza eran dioses. Bueno, y eso había que corregir. Entonces Dios crea a este pueblo hebreo para corregir eso, ¿no es cierto? Entonces, endereza los caminos para la llegada del Mesías. Todo este trabajo de, bueno, van a cruzar el desierto, en el desierto van a ir dejando, van quedando, van muriendo aquellos idólatras y politeístas que habían salido de Egipto. Y durante el desierto aprenden que Dios hay uno solo, Dios le da la ley mosaica, van corrigiendo sus delirios, locuras y salvajadas. Y van convirtiéndose en gente más decente, ¿no es cierto? Y van avanzando en su evolución espiritual. ¿Y cuál es el sentido? Bueno, van a cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Y entonces, ¿qué significa eso? Bueno, es el nacimiento a una nueva realidad de purificación, de santidad, para llegar a la tierra prometida. ¿Pero cuál es esa tierra prometida? ¿Un departamento en Tel Aviv? No, no. Es el reino de los cielos. La vida eterna. ¿No es cierto? Esperar un terrenito en Israel, digamos, que es no haber entendido, no no haber entendido, pero nada. O sea, no entendiste nada si pretendes eso. O sea, es un delirio total, una locura. La mano va por otro lado. O sea, Dios interviene en la historia humana. Interviene para rescatar a la humanidad. Para darte una vida eterna. Una vida eterna con Él en el reino de los cielos. Y ese reino de Dios del cual habla Jesús, ya inicia en el momento en que Jesús llega y prepara lo que va a ocurrir. ¿No? La pasión de Cristo. Bueno, muerte y resurrección. Me está diciendo, miren, a ver si cazan la idea, ¿no? A ver si logramos cerrar con lo que habíamos hablado antes. Porque Jesús es la palabra de Dios que fue la Torá, los profetas. Es Él. ¿Qué dice Jesús? Bueno, a ver si podemos comprender de qué se trató todo esto. Bueno, ¿se acuerdan de la tierra promedio? ¿Cuál es la tierra promedio? El reino de los cielos. Chicos, o sea, vamos a la vida eterna. Vamos al reino de los cielos. Ya no van a morir más. Bueno, van a tener vida eterna. Ahora, el que tiene un terrenito en Tel Aviv se va a morir y hay vida eterna. Ahí no, no es ahí. Es, si vos te portás bien, ¿no? Sos buena persona, si amas a tu prójimo como a ti mismo, si cuidas del otro, si amas a tus enemigos, decía Jesús. ¿Amen a sus enemigos? Entonces, te voy a dar la entrada a la tierra prometida. ¿Un terrenito? No. El reino de los cielos. ¿Un departamento? No. Sí. Jesús dijo, no, si mi padre tiene mansiones y yo les voy a guardar un cuarto para ustedes, ¿no? Una suite en la mansión de mi padre. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Quiero mi escritura? No. En el reino de los cielos. La vida eterna. ¿No? Juan en el Apocalipsis dice, una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Esa puerta abierta, dónde va? ¿A la escribanía? No. No, no va a la escribanía. Va al reino de los cielos y a la vida eterna. Esa es la tierra prometida. Esa es la tierra prometida. Pero la conquista de la tierra prometida fue a sangre y fuego para poder sacar a los okupas que estaban ahí, los cananeos, los hititas, los jebuseos, los de... Sí, bueno, pero eso también es una metáfora. ¿De qué? De la lucha interna dura y difícil que es sacarse encima las malas cosas que nos atrasan y no nos permiten entrar a la tierra prometida, al reino de los cielos, a la vida eterna. Y Dios dice, eso no va a ser un paseo por el campo, no es un picnic. Es una lucha interna bravísima, bravísima contra las pasiones, contra todas aquellas cosas que nos arrastran, como le pasó a Pedro cuando se bajó de la barca para caminar junto a Jesús. Uy, Jesús está caminando, yo también quiero, me bajo. Voy a... yo también, voy a... escúchame, Jesús camina arriba del agua, yo también quiero caminar arriba del agua. Sin embargo, Pedro se empieza a hundir. El mar, la mundanidad, las pasiones, todo lo mundano lo arrastra y se empieza a hundir. Con la ayuda de Jesús trasciende aquello y puede caminar con Jesús. Hay que ver las imágenes, las ideas detrás de las historias. Las historias... ¿Ocurrió que Jesús caminó sobre el agua? Seguro, no tengo ninguna duda. Pero no puedes quedarte con eso, ¿no? Si no te vas a pasar la vida tratando de caminar arriba del mar. Bueno, no va por ahí, no va por ahí. Yo no he visto cristianos tratando de caminar arriba del agua, la verdad que no. No quiero decir que no haya alguno por ahí que intente. Pero no va por ahí el asunto, ¿eh? Son imágenes que remiten a cosas trascendentales. Dios nos habla con imágenes sencillas, cotidianas, con deseos normales, como quisiera tener un terrenito en Canaán. Yo te voy a dar. Vos querés un terrenito en Canaán, yo te voy a dar. ¿Qué tengo que hacer? Portarte bien. No tengo que ahorrar, no tengo que juntar... Portarte bien. Misericordia quiero, no sacrificio. Y entonces, ¿dónde está mi terrenito? En el reino de los cielos. Eh, pero yo quería una escritura. Volvemos a lo mismo, ¿cierto? O sea, metáforas, prefiguraciones, prototipos. Si toda la Biblia fuera para reclamar un terrenito ante la Biblia, estamos en el horno. O sea, estamos recontrafritas. Olvídate. No puede ser, no puede ser. Todo esto, dos mil años de peregrinación y lucha del pueblo hebreo para conseguir un terrenito y una escritura. Algo no funciona bien. Bueno, obviamente, toda la Biblia, toda la historia, debe ser mirada a través del Mesías, Jesús. No hay forma de entender esto si no lo miras a través de la clave, la llave que es Jesús. Y Jesús te lo explica, clarísimo. No hay dudas. El reino de los cielos, no está acá, está allá. Vamos a hacer tesoros en la tierra. No, no hagas tesoros en la tierra porque se lo lleva el óxido. No, hace tesoros en el cielo. Eso sí te va a permitir tener un terrenito en la Nueva Jerusalén que baja del cielo, en la vida eterna, en el reino de los cielos. No va a ser acá. Acá no va a ser. Así que olvídate. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo buscándote una escritura. Es una pavada total. Y ese tiempo no lo vas a recuperar. O sea, obrá correctamente. Amar al prójimo. Amar al enemigo. ¿No? Rogar por quienes te perciben. Ahí está la clave del asunto. Pues me diste, tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, desnudo y me vestiste. Amar al prójimo. Eso te permite un lugarcito en el reino de los cielos, en la vida eterna, en la tierra prometida. Muy bien. Queridos hermanos, que tengan un lindo día. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.